Te puedes inventar un sistema por Gauss, así. Pones los tres números que te dé la gana, ¿vale? Y ahora te inventas las tres ecuaciones que te dé la gana. Ahora voy a calcular 2 más 1 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Más 2, 3. Y 2 por 2, 4. Más 1, 5. Más 3, 8. Pedazo de sistema para hacer por Gauss. ¿Cómo se hace un sistema por Gauss? Lo que se pretende es escalonar el sistema. Escalonar el sistema es hacer que todas las letras por debajo de esta escalerita sean cero. ¿Para qué? Porque si me queda un sistema así, puedo despejar la Z. Teniendo la Z puedo despejar la Y. Y teniendo la Z y la Y puedo despejar la X. Entonces, ¿cómo se hace eso? Operando con las ecuaciones. Paso a paso. Primero hay que operar la segunda con la primera. ¿Qué operación tengo que hacer entre la segunda y la primera para que aquí me quede un cero? Restar esta menos esta. Entonces, yo lo voy a poner aparte porque con un alumno me resultó muy útil. No lo veía hasta que no lo hizo aparte. Se liaba. Miraba para donde no tenía que mirar. Entonces, F2, voy a poner aquí, F2 y menos F1. Menos F1 sería cambiar el signo a esta. Menos X menos Y menos Z igual a menos 2. Y queda menos 2Y menos 3Z igual a 1. Esa es la segunda ecuación. Esa es la segunda ecuación. Friki. Porque aquí hay un 2. Entonces, la de arriba la tengo que multiplicar por 2 y restarla. Sería F3 menos 2F1. Pregunta. Siempre me dicen, ¿siempre tengo que hacer la segunda con la primera y la tercera con la primera? Sí. Siempre. Siempre. F3 menos 2F1. F3 es 2X más Y menos 3Z igual a 8. Y menos 2F1 sería menos 2X menos 2Y menos 2Z igual a menos 4. Y de aquí me sale. Menos Y menos 5Z igual a 4. Toma ya. Peaso. Y ya está casi, casi hecho. Casi, casi. Porque ahora solo tengo que hacer 0 o esto o esto. ¿Qué puedo hacer para que me dé 0? Puedo multiplicar esta por menos 2 y sumarle esta. La primera se queda igual. Y en la segunda he dicho que voy a hacer F3. En el tercer paso siempre se opera la tercera con la segunda. O la segunda con la tercera. Puedo hacer F2 menos 2F3. F2 es esta. Y menos 2F3 sería más 2Y más 10 igual a menos 8. Z, me faltaba ahí. Me da 7Y igual a menos 7. ¡Chan, chan! Vale. Muy mal. No la he escalonado porque me queda así y esto, pero me da igual. Porque de aquí puedo despejar la Y. Que por cierto, la he liado pardo. Sí la he podido escalonar. Están liando la tordilla. Ahora, despejo la Z. Z es menos 7 partido 7 que es menos 1. Y menos 2Y menos 3Z igual a 1. Menos 2Y igual a menos 2. Y de ahí me queda que Y vale menos 1. Y, ¿qué me falta? La X. Que la X la saco de aquí. Y, X más Y que es menos 1. Más Z que es mierda. 1. Más Z que es menos 1 es igual a 2. Así que me queda 1 menos 1 es 0. Me queda que X vale 2. X y Z. Z, Z. Te voy a poner 1, rar 1. ¿Por qué? Porque en el Insti enseñan a hacerlo dándose cuenta de los truquillos para poder hacerlo más fácilmente. Pero es que no hay truquillo. Yo como soy informático uso la fuerza bruta. ¿Qué es la fuerza bruta? Venga. Esto ama la leche. 3 por 3 es 9. Menos 1 es 8. Menos 4 es 4. Voy a poner esta primera para que dé más miedo. ¿Vale? 5X más 2Y menos Z igual a 15, 17, 18. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no tengo ninguna X con un 1 aquí. ¿Qué hago? ¿Me cago? Lo hago. ¿Cómo lo hago? Pues yo por ejemplo lo que haría sería poner la segunda columna primera. Es decir, escribirla así. Todo esto puedo hacerlo. Cambiar columnas con columnas. Y también puedo cambiar filas completas. Incluido el término independiente. Y pondría esta fila. Bueno, estas dos primeras y esta la última. Y me queda un sistema preparadito y precioso para hacerlo por Gauss. ¿Otros métodos que enseñan? Pues enseñan a hacer cuentas por el medio. Pero yo como soy informático y tengo un problema resuelto lo que intento es llegar al problema que tenía resuelto antes. Y se resuelve ese problema ya. ¿Para qué me voy a buscar otro método? Y aquí ya tendrías que hacer esta más esta. Para que me quedara cero aquí. Aquí tendrías que hacer esta por esta menos dos por esta más esta o esta menos dos por esta y luego ya no sé lo que quedaría ahí. Lo que sea que quede. Pero esto es dar cera, curir cera.